Todos somos un olador, llamo toda la atención Un día que te voy a perder, cada uno de los superando el pez Y a una vida morada y todo el pez, esos niños son los amores Y a un brazo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Data de la oportunidad! ¡Que ruides! ¡Que ruides! ¡Que ruides! ¿Qué carnal güey? ¡Ya vale ver a quién! ¡No me sientes!